Grupo de Oro Presenta Al responder a la encíclica papal, el cardenal de Morelia Alberto Suarecinda hizo un llamado a la ciudadanía michoacana a desempeñar una conversión ecológica a fin de que la inmensa riqueza natural de la entidad se respete. Un cambio profundo, que solamente en el encuentro con el Señor nos puede abrir a una nueva vida, a una sana relación con lo creado, a reconocer con arrepentimiento nuestros vicios. Destacó también que el cuidado del medio ambiente obligadamente debe ser inseparable de las carencias y problemas sociales, por considerar que al atender a los sectores de mayor vulnerabilidad y el ecosistema, Michoacán conseguirá alcanzar un desarrollo integral. En un franco mensaje para quienes a través de movilizaciones han intentado fomentar una conciencia ambiental, el líder eclesiástico los invitó a conducirse por una vía civilizada que no altere los intereses de terceros. Y a los gobernantes los convocó a trabajar en el fomento de ejercicios políticos y legislativos que abonen al resarcimiento ambiental de Michoacán. Ser portadores del clamor de la gente, que haya respeto, que haya orden, que haya paz, que haya una manifestación civilizada. Y al mismo tiempo que pensar en los derechos, pensar también en las obligaciones, porque son correlatinos, ¿verdad? Hoy somos muy sensibles para reivindicar derechos, pero desde los niños tenemos que tratar de impulgar que a todo derecho va aparejada una corresponsabilidad. La encíclica papal consta de 190 páginas y de 5 puntos claves, en donde el Papa Francisco hizo un llamado global para atender las problemáticas de desigualdad social y laboral, pero principalmente a concientizar a la humanidad sobre la importancia de contar con una responsabilidad ecológica. Cuando juramente el nuevo gobernante o los nuevos diputados cumplir y hacer las leyes, bueno, pues que se esfuercen por que esto sea verdad y no una simple forma. Con imágenes de Francisco Cepede, Información Óscar Guerrero, Agencia Cuadratin.